Para, pues para su amor, dice que es su amor, la señora Luzma, esto se llama y suena Cuando me enamoro Para Luzma de parte de Polinor Segura Si pudiera bajarte una estrella de cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Polinor Segura que él también paga por ver Tienes dos clientes, Cris Llego a mi carnalote, Dano, PC Para López Pregúntale a la nena, a la nena Nesa Que me eliminó, chale, la nena ¿Quién eres, pinche López Fer? No mamude Los Ayala, excelente Buenos días Lito Sayala, buenos días Cuando menos me des, pero me enamoró Está partando PC allá en Xochimilco, Distrito Federal Humilde de Xochimilco Ahí va Ay, si la luna sería tu premio Y yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueña Por ser su dueña Y si en tu sueño te escuchas el llanto de mis clases De tus sueños No sigues dormido Es verdadero Eso me dijeron que te pregunte Oye, el Fercho Ah, pinche Fercho Que eliminaste al Fercho, nena Nesa Me sacan a bailar y otras cosas, nena Se detiene el tiempo Me cae el alma al cuerpo Un desmadre con la nena Nesa Cuando me enamoró Aún se hace des, pero Cuando me enamoró Cuando menos me des, pero Me enamoró Se detiene el tiempo Me viene la... Cuando me enamoró Para Luzma De parte de Apolinar Segura Son novios Son novios Por fin, nena Nesa ¿Quién es? Mero, mero, chipocludo ahí Cristiano El pinche Dano A ver Clara Dice para mi Danonino Uy, Cristiano Ya te bajaron Te bajaron el pollo Bien preocupado Que está Cristiano De puro coraje Se va a aventar ahorita Al pinche pomo Que le acabo de bajar Se detiene el tiempo Mero, mero Es Cristiano Andes Mamún, nena Nesa No, mamún Andeina Y Valerí El dúo musical Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.